Hola a todos, soy mph534, bueno, y el channel, y bueno, como somos todos, somos impacientes y varios me lo han estado pidiendo, volveré un poco antes, sin embargo, este video, pues, bueno, los nuevos videos empezarán hasta agosto, esto no va a cambiar, sin embargo, generalmente es un pequeño adelanto de lo que se trata. Bueno, hoy vamos a jugar a Kinnator, porque mi computadora es incapaz de correr varios juegos, vamos a darle en Kinnator, ok, vamos a poner una de justicia, en este caso voy a poner que tengo 289 años. Bueno, bueno, vamos a poner que tengo 100, bueno, no, como hoy venimos con un espíritu joven, nos vamos a poner 99. Ok, vamos a pensar en un personaje, pensemos en... Ok, no se me ocurre ningún personaje, es que tiene que... bueno, y bueno, comenzaremos con uno fácil, Rayman. Sí, el que vuela con su pelo y no tiene brazos ni piernas. Bueno, ¿su personaje es real? No. ¿Su personaje es masculino? Sí. ¿Su personaje hace combates? Sí. ¿Sale de una serie japonesa? No. ¿Ha participado en alguna película? No. ¿Es un personaje lucha con una espada? Claro que no. ¿Personaje tiene una pistola? No. ¿Personaje está sacado de un videojuego? Sí. ¿Personaje es bueno? Sí. ¿Personaje es un animal? No. ¿Personaje es fumas y garrillos? No. ¿Personaje lleva bigote? No. Ya se enojó. ¿Personaje tiene pelo? Sí. ¿Personaje es un niño? No lo sé. ¿Personaje podría ser una persona de nada así que pondré? Probablemente. ¿Su personaje aparece en un juego de PlayStation? Sí. ¿No puede ser su personaje aparece en el título del juego? Sí. Carga. ¿Usa un bote de Baseball como arma? No. ¿Se representa juegos televisivos? No. No tiene cuello. No. Ok. Ya saco sus cálculos. ¿Ven? Climate. Acertó. Bueno, este fue fácil así que ahora le vamos a poner uno un poquito más difícil. Ok, bueno, pues nos ha ganado esta vez. Vamos a pensar en otro personaje un poco más difícil. ¿Por qué no pensamos este... No, no, no. Lo voy a adivinar. Pensamos en Félix el gato. Es un personaje que no muchos conocen, así que... Bueno, pues lo vamos a decir. ¿El personaje es un animal? ¿No se puede hablar? Déjame acuerdo. ¿No recuerdo si hablaba? Creo que sí. Voy a poner... No, lo sé. ¿El personaje es bueno? Sí. ¿Pokémon? No. No. ¿El personaje no es un perro? ¿No usa ropa? No. No. Sí. No. No es marrón. No es marrón. No es parte de un grupo. Ni que fuera Bob Esponja. No. No. ¿Quién es de una relación con una divieta? ¿Quién es él? No. Sí. Probablemente. Un gato no lanza juegos. Voy a poner... No. Ya lo adivino. ¡Aaah! No. ¿Se acierta? Sí. Tío Félix el gato. Bueno, pues... Este es un poco más difícil y lo adivinó. Vamos a darle en sí. Vamos a darle aquí en jugar. Y vamos a intentarlo con uno más difícil que uno no lo conocerá. Pensaremos en algo al azar. No necesariamente será una persona o personaje. No sé si ustedes han escuchado la leyenda urbana de que McDonald's usa un animal muy extraño para sus hamburguesas. Voy a utilizarlo. Se llama la cosa rosa. Le voy a poner sí. No es un robot. Puede hablar, no puede hablar. No es un perro. Tampoco es un dibujo animado. No participan descendientes. No. Sí es grande. Peludo no tiene pelo. No vive en el agua. ¿Cómo una cosa rosa va a adoptar a un niño de África? No. 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 No, la cosa rosa no tiene águilas. No tiene patas. Pero voy a dejarme hecho eso. ¿Fedis? No. No. Sí. ¿Cómo es? Esta... A ver, si el personaje se dice que mueren personas con el gol. No. Sí tiene cuello. La cosa rosada de McDonald's no lucha contra Templarius. Así que voy a poner no. No, no tiene oreja. Sí. No tiene pico. No. Con muchas patas de... No estaba pensando en un cien pies. Ay, Akinator. ¿Qué te está pasando? No. Vamos a seguir intentando. ¿Personaje existe? Probablemente. No sabemos si su carne se ha hecha de ese animal. ¿Personaje es un insecto? No. ¿Está hecha de peluche? No. No. Cármala, ni que fuera. Vegetta 777. No. ¿Es de color verde? No. ¿Cabe en un bolsillo? No. ¿Tiene aletas? No. Sí. ¿Tiene cara? Sí. ¿Eno es bueno? Sí. ¿Es de faltas? No. ¿Está sobre dos patas? Tampoco. Es parte, pero no. Por lo pronto podré sí. No, es un cartero. No. No es parte de Fallow Boy. ¿Representa una marca? Sí. ¿Se relaciona con alguna bebida? No. No. ¿La informática? No. No habla. Ni que fuera de los Simpsons. No ha salido inteligencia. Tampoco puede moverse. Creo que tiene cola. No. Es mexicano. El dinosaurio de Google Chrome. ¿Qué diablos? Akinator ha vuelto a fallar. No. Vamos a ver si se rinde o continúa. Si quiere seguir. Muy bien, Akinator. Es tu tercer intento. Su personaje. Su personaje. Pues no. Por eso en este juego. Pero es vivo. Es un solino. No. Sí. No. Sí. 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 Sí es calvo. No mató a nadie. No puede jugar. No es verde. No tiene hijos. ¿Cuántos veces ha dicho que no es mexicano? Podría ser. Es que sí. Tampoco utiliza ropa. Tiene piernas. Sí. No es dibujante de Facebook. Tampoco es amarillo. No tiene pelo. Tampoco. ¿Y el pelo marrón? No. No es un gato. No es una chica. No posee un gato. ¿Cómo le va a gustar una carne rosada a los hombres? No. No forma parte de ningún dúo. Blanco. No. No es un pájaro. Juega al béisbol. Tampoco. ¿Qué? Tampoco es un mono animado. ¿Vuela a chango? No es. Vuela a chango. Ni siquiera sé quién es. Lle no. No es un gato. 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 Vamos a buscar. Ok. No está en la lista. Rosa, Rosa de McDonald's Lo vamos a enviar No, no está en esta lista Así que Así que, bueno pues No lo acertó, vamos a ver que sale Bravo, me lo ha puesto difícil Si, Akinator, te ganamos Te ganamos Bueno pues Hasta aquí está siendo el video Recuerden, sean pacientes Pronto llegaremos de forma oficial Espero que les haya gustado No olviden dejarse su like Ponerlo en favoritos Comentarlo y compartirlo Me ayudaría bastante que lo compartieran Para que podamos Conseguir más suscriptores Y pueda subir más videos Nos vemos Hasta pronto